Columna carnavalera, Tania Tavares, bienvenida, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Martín? Buenas noches a ustedes en sus hogares, estamos disfrutando de este concurso oficial que arrancó con todo, porque ayer tuvimos una segunda etapa que realmente vibró, a pesar de que el público sigue siendo escaso, recordamos que estamos en enero, carnaval todavía hay mucha gente que está afuera, pero realmente se notó una presencia mucho mayor y eso sin duda repercute en los espectáculos, porque ese aplauso que se genera en la platea llega nuevamente y en esa sinergia todo crece. Abrió la etapa La Margarita, una murga que tiene una historia importante dentro del carnaval, decíamos, tiene unos letristas jóvenes ahora que le han dado otra impronta, que diseñaron un espectáculo llamado Las Manadas, ellos atraviesan distintos escenarios en que vivimos esas manadas, de las que a veces formamos partes, hay un segmento muy importante dedicado a los femicidios, pero como es una murga que siempre ha elegido cantar bien y hacer reír cantando, vamos a contarles entonces ahora a través de las imágenes esta parte en la que se habla del zurdaje desde otro punto de vista. ¡Ay, no me cantas una cancioncita! ¡Sí! Por la guitarra. ¡Tú! Bueno, tú no querías. En la época del liceo nos queríamos matar Porque los bancos venían pa' derecho nada más Y nosotros con las urnas había que contorsionar Y después de cada clase tomarse trefer y paz Cuando una prueba había que dar La solda pronta a dibujar Siempre las manitos sudadas Pasando por arriba De lo que se escribió Todo es difícil en la vida de los zurdos Se pone bravo hasta para manejar Porque los cambios están sobre la derecha Ven a la Inglaterra Porque son unos clases Si llegas a saludar con un besito Ahí genera otra gran complicación Es razonable que vas con perfil de izquierda Y se complica porque ves que el otro no Dale a mi cuerpo un poquito de derecha Que no tiene cansado el dominio de la izquierda Dale a mi cuerpo un poquito de derecha ¡Eh, de derecha! A los zurdos desde que nos levantamos Nos plantean un dilema que es muy serio Empezar el día con la pata izquierda O bajarlo por el medio Dale a mi cuerpo un poquito de derecha Que no tiene cansado el dominio de la izquierda Izquierdas y derechas desde distintos lugares, ¿no? Abierto a diferentes interpretaciones ¿Y por qué elegimos este fragmento de la actuación de la Margarita? Porque es un año muy político Esto fue un chiste, una forma de aproximarse a la palabra desde otro lugar Pero realmente, por la coyuntura política es lógico Es un año en el que vivimos mucha crítica Y mucho posicionarse en un lugar Y en ese sentido, Metele que son pasteles Hizo realmente un momento bisagra Dentro de lo que es este concurso Más allá de las posiciones finales Realmente, qué maravilla tener un conjunto Como Metele que son pasteles Y un discurso como el de Metele que son pasteles Que se ubican como una sitcom Una serie televisiva de los años 90 Y en ese sentido, juegan a eso que ellos saben hacer muy bien Como murgas joven Pero se posicionan desde un punto de vista político Y nos recuerdan lo que era vivir en los 90 ¿Qué pasa con ellos? Nos dicen en un momento Estamos acá ¿Qué se hace ahora? Y ellos lo representan de esta manera Iremos a la plaza para dar batalla Si la cosa estalla, estaremos a la talla Si el costo es caribe, no tendremos cintura Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta Listos y atentos a tus intentos Dejen los sueldos No haya aumentos Si se le toca un derecho a la gente Vamos a salir a la calle, tal entre Que la cosa que se lograron Se van a quedar pa' siempre Pa' que vos dejes Pongo a poquito Ese ideal de transformarnos en Puerto Rico Y habrá un aliento Que pasará a ser grito Que como pasó en Chile Va a ser algo inaudito No tendrás suerte Ni un poquito Porque no hay que dejar Que sea un país solo pa' ricos Vamos a la plaza Para dar batalla Si la cosa estalla Estaremos a la talla Si se pone caribe No tendremos cintura Daremos pelea Acá nadie se asusta ni oculta Obvio que yo estoy contento Se avanzó lento Frente a la que te vayas mandando Calma Me dirás calma Ante la alarma Pero aquí estaremos andando Vamos a la plaza Para dar batalla Y para completar el mensaje Con cacerolas Como base instrumental Realmente ahora lo estaba Escuchando acá en el estudio Y me desamilizaba la piel Como pasó ayer en el teatro de verano Y otra forma de erizar la piel Es a través del humor Y en ese sentido Vamos a compartir ahora Lo que fue la actuación De los Rolling En esta primera rueda En el teatro de verano Sabés que los Rolling El año pasado No entraron a la liguilla Y su director Martín Prado Dijo Y una cosa que no es común En los carnavaleros En el primer año En el primer año Es muy difícil Entrar a la liguilla Nosotros tenemos que pensar A futuro En un proceso más largo Y en ese sentido Nos sentimos muy reconfortados De haber visto En la actuación del día de ayer Una actuación Con mucha ternura Con mucha dulzura Y con muchísimo humor Una parsecita De este espectáculo De En búsqueda de la luz Que a través Del humor De la risa Nos llevó por ejemplo A este momento Perdón, perdón, perdón Hermano menor ¿Qué tenemos para hacer Hoy en el convento? De 7 a 12 Ayuno De 12 a 15 Misa Y de 15 a 20 Orar Ah, pero estamos A TR hoy A todo res Tengo miedo Que nos denuncien Los vecinos Por ruido molesto Ah, no, no Las denuncias Por ruido molesto Vienen cuando cocinemos ¿Por qué dice hermano? Ah, porque hoy A abuela de fraile ¡Hay que hacer una timba! ¡Eh, un fútbol 5! ¡No, una orgía! ¡Con una pelota inflable! ¡Hermano Chacaría! Me haces re mal, boludo Sos un hermano tóxico Perdón Sacamos la pelota inflable Ahí está Pero la orgía La hacemos igual Yo tengo dos minas Las dos minas Se prenden a todo Tan divina Como la natura Pero esas minas, hermano ¿Tienen pelota inflable? Ah, no Buenas noches Estoy buscando A los monjes iluminados Somos nosotros Nosotros somos hermanos De la luz Sí, menos Este que es de basaña Ah, mire Me mandaron para acá Porque no tengo luz Ah, no tiene luz ¿Y qué nos ve de cara de 0800 ¿Ve usted a nosotros? No ¿Nos ve de mamelucos Con una escalera Y una camioneta Haciendo cebo en la esquina De su casa? No, no, no No, pero me dijeron Que acá daban luz Ah, le dijeron ¿Cómo no vamos a dar luz? Y yo tengo cara de portátil, ¿no? ¿Eh? ¿Qué tengo cara de portátil? ¿Eh? Tengo cara de veladora A ver, toca, toca, toca ¿Prendió? No ¿Viste? ¿Por qué nosotros no damos luz? Tenés que ir con él Así repasábamos la actuación De un conjunto con raíz Podríamos decir En el interior del país Es verdad Martín Prado tuvo un pasado Vinculado a Sociedad Anónima Y bueno, se generó Esta nueva forma De entender el humor Que tiene grandes personajes Como Nicolás Aboleta Y Romina Argón Es un espectáculo Que es muy colectivo Y en ese sentido Más allá de que El protagonismo enorme De Martín Prado En ese sentido Recibió un aplauso contundente Por parte del público Y la despedida Que tiene mucha ternura Como decíamos Fue despedida de pie Por todo el teatro de verano Mirá vos Que capaz que para un humorista En la segunda jornada No es lo más común Sin embargo Cedió Y no es el título Más popular tampoco Para nada Imagínate lo que es La segunda y la tercera rueda Es la categoría quizás Más difícil de lograr Esa respuesta inmediata Y además Que en tiempos de internet Los chistes Casi ninguno Es absolutamente nuevo Para nosotros Pero por eso Hay muchos que juegan Con situaciones Es el caso De este título Los Rolling Que se iban a llamar Los Stones Y bueno El título no se los permitieron Se llaman Los Rolling Y nos traen Entonces una forma Muy dulce Muy tierna Y al mismo tiempo Muy divertida De presentar sus espectáculos Nos queda la última hora ¿Verdad Tania? Es verdad Un título viejo Que ya llegaba Con una expectativa enorme De acuerdo a ese segundo lugar En la prueba de admisión Pero también Con lo que había mostrado En los ensayos Y con esa despedida De los militantes No lo vamos a compartir hoy Pero seguramente Vamos a tener Alguna oportunidad más De ver a la Murga Que realmente llegó al corazón Hoy en mi celular Fue Trend Topic Un título viejo En Twitter En Twitter Durante la noche de ayer Y hasta la media mañana De hoy Porque realmente Generó muchísima repercusión Eso de Una avalancha de Murga Que trajo Este conjunto De gente muy joven Está Fabricio Esperanza Maxi Tuala De La Gran Muñeca Y cayó la cabra Dos murgas muy creativas Pero por ejemplo Sumaron a Julio Pérez Y fue uno de los Enormes aciertos Porque lo supieron Sumar al humor Por ejemplo Con la despedida De Julio Pérez Que él no se quería despedir Pero venía bien Para el concurso Que se despidiera Y con una crítica política Como decíamos En un año Que seguramente Va a ser muy político Una autocrítica De qué ha sucedido Con el Frente Amplio Que sucede Ahora que se perdió Y qué se puede hacer Ahora a partir De este momento Lo compartimos Y a vos Frente Amplio Tenemos varias Varias cositas Para decir Fuiste el empuje Que trajo igualdad Fuiste el bonaza Y el plan de equidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste la ley De ocho horas rural Fuiste el plan Junto también El ceibal Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste el mide Con el pane Fuiste la Utec Ante la arena Y los consejos De salario Fuiste el hospital De ojos Y el paso legal También fuiste El matrimonio igualitario Fuiste como levadura Para el PBI 15 años De continuo crecimiento Como es que la gente De hacer heridas De hacer las heridas Entender que la misión Un contador de chistes Muy famoso Que recorría Todos los tablados Es la tercera etapa Que vamos a tener hoy Y que se abre Con Son delirante La murga De Rafael Antoniaza Luego viene ese dúo De Madame Gótica Y los Chobis Porque tienen técnicos En común Y cierra La gran muñeca Una de las grandes Uno de los títulos Históricos De nuestro carnaval Que ha sabido transformarse Y que hoy es una De las actuales Así que preciosa etapa Los invitamos A concurrir A ir al tablado A disfrutar el carnaval Desde todos los lugares Hasta mañana Tania Nos vemos mañana